Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2024 al canal. Estamos en el modo carrera Líder Pro y llegamos al último capítulo, última sesión de este Eurotour en nuestra segunda temporada con Kern Pharma. Nos toca crono por equipos. Esto lo bueno es que nos garantiza prácticamente subir, creo, algún punto en crono y algún punto en prólogo simplemente por participar. Y así de paso ya ponemos el broche final a este Eurotour que tampoco ha sido muy bueno, sobre todo la jornada de ayer, la última fue bastante desastrosa. Venga, vamos a ver si al menos podemos competir mínimamente. Tenemos aquí las formas, por cierto, claro, tenemos un par de efectivos menos. Pues hombre, es importante, es verdad que la crono no era lo suyo. Pensaba que la Tour tenía menos crono, mire, pues sí hemos perdido a un tipo importante con 76 como la Tour. Tenemos a 77 con Bjerg, 77 con Oliveira, 69 con Demar, muy mal. Y luego con Brustenga, pues también bastante mal. Así que tenemos que tirar sobre todo con Bjerg y con Oliveira, que están a tope de forma. Una pena no haber tenido la Tour porque ya serían tres caballos, ¿no?, tirando del carro. Pero bueno, pues es una crono de 28 kilómetros. Vamos a comenzar fuerte y vamos a empezar yo creo con Bjerg, que además no tiene cansancio con Oliveira. Venga, vamos a ver cómo nos afecta, por cierto, el tema de estar con dos efectivos menos. Vamos allá. Venga, porque no ha empezado sprintando de inicio, no sabe muy bien por qué. Venga. Hay que ser precisos en los relevos y trayectorias. Vamos a ver, porque sinceramente no recuerdo para nada este trazado. Bueno, a ver, esto es positivo para nosotros. Desnivel negativo, evidentemente. Y ahora podemos dar el primer relevo. Vamos allá con nuestro especialista en el de montaña, que todavía tiene media, me parece. Para esta zona de subida. 26, uff, no vamos nada bien. Temar tampoco nos va a ayudar aquí mucho, me temo. Nos quedan unos 25. Cambiamos de relevo. Aquí está Oliveira. No me deja llegar ni al 100%, ¿eh? De ritmo, no se pone muy bien por qué. Venga, estamos adelante. A ver si estamos todos. O sea que somos cinco. Espero que no perdáis a nadie por el camino, ¿no? Por lo menos. 13-26 es nuestro primer objetivo. Venga, ahora va a empezar una bajada en la cual... Vamos a recuperar rojo y azul, espero. Y vamos a tener cuidado porque en este tipo de... Vale. En este tipo de cronos puede haber alguna curva más cerrada de lo que parece. Está bueno, bien. Cuida con esta, cuida con esta. Ahora doy algo un poquito de precaución. Bien. Que no quiero accidentes. Seguimos bajando. Había que levantar un boidín. Y ahora nos ponemos... Bueno, parecía que querían dar relevo. Dejamos a mí, a Miquel Bjerg. Vamos allá. 13-26 es el objetivo. Un par de minutos para llegar. Cuidado con esta curva cerradita. Vamos. Salimos fuerte. Que nos piden ahí. Seguimos con el chivato de esfuerzo porque estamos en campeón, lo recuerdo. No sé cuándo nos subiré. No creo que tarde demasiado. Depende un poco del desarrollo del ciclista, ¿no? Acordaos que ya no se hace al final de temporada, sino que se puede hacer en cualquier momento. 13-26. Vamos a hacer como medio minuto. Medio minuto más lento. Quedan 17 kilómetros. Venga, tirando Bjerg. Y estamos a punto de llegar a la mitad. Vamos a darle un pequeño relevo a Riveira. Son los dos. Riveira, por cierto, que no tiene rojo. Y al no tener rojo, no puedo... Lo voy a cambiar. No puedo ponerme por encima del 100%. A ver, este tramo del uno y pico, negativo. Vamos. Nuevamente, en el primer punto granometrado, medio minutillo por encima. Eso no se haría perder un minuto y medio en mitad. Respecto a nuestro esfuerzo. Respecto al equipo ganador, no sé yo. Será, supongo, Emirates, ¿no? Bueno, quizás es el Quick Step o... O Bisma, que tienen buenos contrarrelojistas todos. Parece que hay un par de repechos. Uno primero aquí y luego otro justo antes del punto granometrado. Esto se pone bien para nosotros. Bajamos. Venga... Menos tres de desnivel. Vamos a aprovecharlo. Y ahora volvemos a subir otra vez. Vamos a aprovechar para cambiar. Yo creo ahora en esta zona que se pone otra vez tirando para arriba. Oliveira lo malo es que no tiene mucho rojo. Un poquitín aquí, un pequeño cambio para de mar. Otro más para nuestro protagonista. 23-20. Hemos mejorado, ¿eh? Bastante. 15 segundos. Por encima de nuestro tiempo objetivo. Y vamos con bien otra vez, que va a ser la punta de lanza de nuestro final. Vale, aquí hay que ir atentos porque es casi, casi medio bajada todo, ¿no? No ha habido ninguna curva peligrosa hasta el momento. Pero ahora nos acercamos a un tramo sinuesco. Nos piden prudencia. Al menos nos avisan. Aquí voy a gravatar. Aquí otra vez. Tiene que tocar frenar un poquitín ahí. No mucho, simplemente con rozarlo, ¿vale? Para no clavarnos. ¡Ey! Que nos adelanta nuestro protagonista a tope, ¿eh? El pequeño DR. Bueno, bueno, bueno. Cuidado con esta curva larga. Vale. No cierres a Bruce Tenga, hombre. Bruce Tenga, que yo creo que es la primera vez que le controlo en la crono. Vaya, relevo mal hemos dado aquí, ¿eh? Venga, 4,3. Tenemos que ir a tope. Nos quedan 4 kilómetros. Vamos a recuperar aquí. Venga, menos 2. Menos 2 y medio. Ahora vamos a subir. Atentos a esas subidas y bajadas. El desnivel. Otra vez para abajo. Siempre que estemos ahí. Menos 2. O más. Se puede quitar. El esfuerzo. Y ahora ya no. Ojo a las últimas dos curvas. Vamos a ver. Último kilómetro, ¿eh? Estamos llegando ya. Vale. Podría haber ido todavía un poquito más fuerte, ¿eh? 32-31 a nuestro objetivo. Estamos en el último kilómetro. Llegamos aquí ya. Cuidado. Venga, vamos, 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 vamos. Llegamos. Vamos a hacer, pues, como 15 segundos por encima. Bueno. Pues, aunque no os lo creáis, Movistar Team ha ganado esta crona por equipos. Bueno, bueno, bueno. Claro, Lazcano y Cabaña van bien en crono. Pero, bueno, el resto, la verdad es que es un poco increíble. Pero, oye, pues muy bien. Ha ganado Lazcano. Esta crona, al final, nosotros hemos perdido un minutillo. 1-0-7. Que bueno, para tener solo dos especialistas en crono, pues, creo que no está mal. Hemos quedado como en la mitad, más o menos, ¿no? Los equipos, por ahí, más o menos. No ha estado mal. Esto, en la general, ¿qué supone? Pues, que van a haber sido el ganador de este Eurotour. Pogachar segundo, Van Der Poel tercero. Y Lazcano ha subido un puesto en el final. Ha sido cuarto, venía de ser quinto. Bueno. El resto de clasificaciones. No sé si nos llevamos a algo. Creo que no. Casi nos llevamos la combatividad. Apenas por cuatro kilómetros. Nos ha ganado Seneschal, el corredor de Arkea. Me parece que es. Sí, creo que sí. Vale, pues, ¿esto en qué se traduce? En que nuestro equipo ha obtenido 12 puntos. No sé muy bien por qué. Esta vez, ¿quién ha obtenido 12? A ver. Nosotros no. La que está en el 39, tampoco, lógicamente. Vier que está en el 94. ¿Quién ha conseguido? Obrusten, ¿quién ha conseguido los 12 puntos? A ver, Demar que está en el 124. ¿Por qué ha conseguido 12 puntos, Demar? No tengo ni idea. Sí, no estaba liderando nada, ninguna clasificación, ¿no? Bueno, pues, tampoco voy a protestar, ¿no? Me parece bien. Estamos decimoctavos. Y hay que intentar mantener este puesto importante de cara al final. Porque este puesto es el que nos daría ya la apertura de toda la temporada, todas las carreras, incluida el Tour. Bueno, vale, pues vamos a la subida. Ya tenemos una subida importante. Al menos ha sido un Neurotour bastante duro. Pero hemos subido bastantes stats, ¿eh? Lo vamos a repasar. Terminar etapa en llano. Ya no nos da falta más. Tenemos 71 sprint ya por ganar sprint de intermedio. Que, bueno, ha sido uno de los puntos positivos. Nos quedan 10 todavía. O sea que aún hay que pelear por los sprints, ¿vale? Pues eso es igual. Nos faltan 10. Hay que ir a por los puertos de primera. Que los veo bastante complicados. Y tenemos ya 70 de crono y de prólogo. Los cronos por equipo ahora nos van a dar un puntito cada vez que hagamos una. Y luego hemos subido un poquito de pavé por terminar un par de tramos. Pese a nuestra etapa desastrosa que fue la cuarta, creo. Pero, bueno, alguna de la tercera no estuvo mal. Pasamos algún tramo en primer lugar. Así que bien. Nos quedan todavía tramos de 1 y 2 estrellas de los fáciles. Ah, bueno, nos quedan bastantes. Y voy a decir 1, pero luego cuando vivimos 6, otro más. Y cuando vivimos unos cuantos, otro más. Vale, pues todavía nos quedan los tramos fáciles para ir superando y subir un poquito. Tenemos 63 solo. Y la recuperación que está en A creo que la llevo en A desde hace tiempo. Vamos cumpliendo hitos, pero hasta que no terminemos varios más no nos van a dar la máxima, la A+. Bueno, pues 75,3 de media con nuestro corredor después de esta crono por equipos en Eurotour. Donde al menos hemos conseguido algún avance. Si os ha gustado el vídeo, machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien.